Apatzingán, Michoacán, es nuevamente atacado con drones con explosivos. Habitantes de otras comunidades como la Loma de los Hoyos, Puerta de Alambre y La Tanga también reportaron la caída de varios artefactos explosivos. Por fortuna, hasta el momento no se tienen registradas personas muertas o lesionadas. Fracasa la negociación de la Delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en su mediación para restituir el poder al presidente de Níger, Mohamed Duasum. La Federación Mexicana de Natación informa que atacará la disposición impuesta por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de desconocerla luego de que el organismo que encabeza Ana Guevara le revocó el registro único del deporte por no estar afiliada a World's Aquatics. Muere Mark Margolis, actor de Breaking Bad y Better Cold Soul. Falleció a los 83 años. Hasta el momento no se han revelado las causas del deceso. Es recordado por el personaje del Tío Salamanca, con el cual fue nominado a un Emmy en 2012 y ganó el premio Saturno como Mejor Artista Invitado.